Marcos Piñera, en Entérese, entérese. Por su parte, Margarita González Arabia, candidata de la coalición Juntos Seguiremos Haciendo Historia, rindió también homenaje al caudillo del sur en su 105 aniversario y presentó y presenció la presentación del libro Las Mujeres en el Zapatismo. Por la tarde, acudirá al municipio de Ayala, en donde estará respaldada por Claudia Sheinbaum, abanderada de Morena a la presidencia de la República. Pero vamos a escuchar lo que comentó Margarita González Arabia en este 11 días de campaña política electoral. Escuchemos. Se alegra mucho que una mujer joven como Verónica Giles se haya animado a hacer una editorial en esta época en donde el internet parece ser que es lo que se une por todos lados y nosotros queremos seguir con el tema de los libros en el estado de Morelos y en nuestro gobierno. Vamos a fortalecer muchísimo la lectura de los niños y de los jóvenes junto y en alianza con los maestros. Porque tenemos que hacer que los niños regresen a los libros y vamos a hacer ferias de libro en todos los municipios del estado. Así como lectura, acción, clases, 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 clases. Porque esto es lo que nos da a Morelos nuestra identidad.